Te voy a dar un consejo, no ranquees por nada del mundo en la primera semana de la season, vas a encontrar muchos tóxicos, muy malos compañeros, muchas smurfs y no vas a poder ranquear a gusto, así que por favor no ranquees como yo estoy a punto de hacerlo, pero bueno, alguien tiene que hacerlo o no, y al menos así uno tienes que ver como sufro, así que vamos a ver chicos, vamos a estar jugando la nueva season, season 7 por cierto, ya me dieron todos los rewards, así que nada, los dejo con el video de como reaccionamos a todo y como estamos jugando las partidas clasificatorias y sin más que decir, comencemos con el video, vamos allá No se olviden chicos que en RL Exchange pueden comprar todo tipo de objetos para Rockleague, esta es una página exclusiva para objetos de Rockleague, con el código MYSTIC les van a dar un 3% de descuento en todas sus compras Si tienen dudas, la página tiene un chat en tiempo real para asistirles, además cuenten con un sistema para obtener dinero gratis, lo cual significa inventario gratis, más información en la descripción A ver chicos, veamos, ok, una expresión de gola exótica, ah, es que no, saben que no hice, no abrí mis puntos de torneo, así que el sistema los va a abrir por mi Así que aquí tienen un opening, sin hacer un opening, ok, ok, me lo acepto, gris lo tomo, gracias, otra de estas, gracias, exótico, ok, todas las exóticas lo tomo, ok, 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 ven, un opening sin hacer un opening, men Y las rewards, ah, ya me las dieron, pero por qué me las dan si yo no la canjé todavía, es esta, ok, ok, estoy bien, son estas, son estas Vale, pues ya me las dieron, al parecer la pusieron en el inventario y ya, pues esta fue la bical de GC, diamante, campeón, bronce, na Oye, están bien feas las rewards, eh, chicos, esto me causa un poco de rabia, imagínate trabajar todo un asistente en tu rango, wey, y quité en esto, la neta no Pero bueno chicos, ahora vamos a rankear, vamos a conseguir rango, chicos, pues hora de rankear 10 partidas y a ver que rango nos dan, hay que ganarlo Oh, oh, mi bad, ok, la fallo Quita el doble No, mi bad, mi bad, mi bad, mi bad, mi bad Es que si llegaba el juradito Ok, pues gol, 1 a 1 chicos Pues juradito Que triste Se viene Vino ese doble Se fue de la partida un tipo, wey, porque por este gol se fue de la partida Ok, GG chicos, primer ranke se ganó, lo cual significa que tenemos buen karma Vamos Vamos Que buen gol, que buen power shot metí ahí Oh, buen disparo, vaya doble Si llego juradito, ah, se la ganaron Mal pedo Helado Scott Ah, tienen el reset, men Ni que hacer contra un reset ahí No llego, mi bad A ver chat, vamos a remontar esto Le metieron un gol Qué mal saque Acércame Me quitó el boost O sea, no agarró el suyo, pero me robó el mío No le hice demo por pura suerte Y me tiró el gol Está bien, está bien Venga juradito Vamos Qué bueno juradito Buen disparo Gracias Creo que es gol Vamos Empatamos chicos ¿Lo puedes? Vamos Qué buena Chicos Vamos a ganar esta partida Vamos Encima un gol más ¿Sabes? 8 a 6 chicos Anache Lo bompé Vamos Ah, le pegué muy mal Sí, mi bad Todo el mundo juega en el aire aquí ya Mira, ahí voy yo Vamos Me llevan los dos GG Y sad Lo forcé a que juradito hiciera un mal 50 Mi culpa Fue mi culpa Top corner Vamos Todos Oh Casi Oh Buen intento Que la tengo yo Vamos No pase Ok, ganamos Ya teníamos tres partidas ganadas chicos Qué buena Estamos actualmente en 1520 Lo cual es campeón GC1 División Tres Ahora chicos Vamos a ver el nuevo color Que están diciendo por acá Que vean el nuevo color Que no sé qué Qué color ¿Cuál es el dorado? ¿Cuál es el dorado? A ver, este es blanco Si le doy así Y le doy aquí El color oro ya estaba, ¿no? ¿Me entiendes, pendejo? No estaba No, no estaba Está bonito ¡Holo! Mira este disolvente, papu Color oro Está bonito, ¿no? Así este coche chicos En este momento Con el cristiano Así como se ve Mira el AM88 Que indica el favorita Se ve así con este octane Oye, queda muy clean Queda muy clean ¿Lo vieron chicos? Vean esto Se me olvidó Me olvidé completamente del pase chicos Ah, no llegué, güey Vamos Gol Dejo ahorita abajo de mí Y se la pasa a él Oh Se pude, nice Ah, no tengo bus Oh, es cerquita ¿Se cala? ¡Holo! ¡No! La falló ahí Qué triste, NF Bueno Que se pierda bueno No sea tan mal GG Buena partida Chicos Vamos a comprar el pase Rocket League Pass Tenemos el nuevo coche Que es el coche este de lujo El maestro Así que vamos a comprarlo Mil créditos Damn No quiero probar el nuevo coche Porque me da flojera Siento que Da igual Pero bueno Ya compramos el pase Lo cual Ahí está Ok, gol Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué cagado Qué cagado Ok, yo no llego Pero llegas tú Nice Buena 2 a 1 Venga chicos Creo que ahí se ganó Ok A ver qué tal Y va Ok, va solo Ah, va afuera Ah, aquí es que van a traer Joraito Oh, qué buena Oh, el flip reset Qué buena Qué bien lo hizo Miren, saltó Pero le pegó Pero le pegó tan despacito Que pudo agarrar un flip reset Y luego hacer el disparo Wey Nice Uf, muy bad Ahí ya no llego Y F Ah, qué aventados Ok Qué aventados Men Y Y esta partida Pues chicos No